El problema es que a esa persona a quien la puse fui yo. ¿Entiendes? Muchas veces el problema es que esa persona a quien la nombró fui yo o dispuso eso. Es decir que esa solución de continuidad que tienen esos dos dirigentes no es fácil ahora cuando se vayan a enfrentar en el 24 esos dos partidos. Bueno, vamos a cambiar ya de lo político a lo social. Comunicadores ya un poco más cercanos a su generación, acordándolos a las distancias de décadas, han hablado de la generación a los foques. Y han usado ese término para referirse, según ellos, a la comunicación que se está viviendo en República Dominicana hoy en día. Usted que ha tenido, digamos, la posibilidad de pasar por varias décadas y ver distintas aristas de la evolución de la comunicación, ¿se siente que está en una generación actual que debería ser etiquetada, como le dice Domingo Paez y otros, generación a los foques? No, lo que pasa es que la generación mía más o menos se enmarcó dentro de un solo lineamiento. Éramos los mismos y fueron los mismos. Quizá había dos o tres que entraron y salieron, pero no había una diferencia sobre la concepción de la noticia, el comentario y siempre fueron los mismos. Ahora, el problema de los foques, yo me he roto la cabeza, porque a veces me llaman y dije, ah, esto no es radio. Y vi un equipo que no se corresponde con la mentalidad que él tiene, el que lo diseñó. Me pasa como con la Z. Yo creo que la Z cada dos minutos le da la gracia al dueño, a la mamá del dueño, al tío del dueño, al hijo del dueño, a la esposa del dueño. Y digo, ¿cuál es el objetivo? Me parecía que era que había alguna discusión con el anterior administrador y que él quería ratificar su posesión. Pero no, esta es una producción de bienvenido. Entonces, resulta que con a los foques me pasa lo mismo. Y estoy oyéndolo y creo que sé lo que es. Lo mismo que está pasando con la música, está pasando con la comunicación. Hay un sector que ni tú y ni yo lo disfrutamos. No nos gusta, no lo aceptamos, pero hay una cantidad de jóvenes que lo oyen y que creo que son mayoría. Y eso es lo que nos preocupa. Y eso está pasando en la comunicación, donde estoy oyendo cosas que en mi vida, en mi vida. Cuando yo oí a Alvarito, que fue el primero que usó lenguaje atípico en radio, yo a veces me sorprendía. Pero estoy viendo, no es la generación a los foques. La generación a los foques es la que está oyendo eso, que es distinta a los otros, totalmente diferente a los que estamos acostumbrados. Oye, usted distingue, para usted no es generación a los foques los comunicadores, sino... El público. Generación a los foques el público. El público es que ha hecho a esa persona. La aceptación de esa figura. Porque hay mucha gente que ha inventado y no ha aprendido. Porque son... Yo lo veo como las ondas de transmisión radioeléctricas. Que tú tienes UHF, VHF, cable, radio. Y yo veo eso como diferente. Lo tuyo, lo mío, lo de uno más uno, eso es una transmisión. Ahora, aquello, eso es otra forma de transmitir, que tiene personas que captan esa señal. Diferente. Tú pues estás seguro, seguro, Aneudi, que el que oye a los foques no te oye. No te oye. Ahora, doctor, es interesante, porque usted tiene que saber que ese muchacho está buscando penetrar en ese ámbito que usted dice, donde hay gente que no lo escuchan a él. Y lo está buscando desesperadamente penetrar en ese ámbito, que es el ámbito de la influencia en la opinión pública con temas serios. Pero esa gente son votantes. Ese es el problema que a mí me preocupa. Yo fui dos veces a la noche donde... Ten cuidado, que tú tienes mucha influencia. Y si tú usas influencia para votos, tú puedes ganar cualquier candidatura, porque los votos no los pesan, los cuentan. Y posiblemente, numéricamente, esa generación es mayoritaria, porque me pasa... Yo tengo pruebas. Yo hago un programa todos los días durante 36, 37 años, revista. Y me encuentro... Te veo, te veo, te veo, te veo cuando vas con Eneu y te veo... Pero cuando yo voy a ese programa, es una cosa increíble. ¿En qué? En ese público joven que gusta de esa música rara y que coincide con esa generación que tú dices. Eso es sorprendente. Es increíble. Fíjate que nosotros competimos con frecuencias. ¿Con quién compite la Z? Con el Sol. ¿Verdad? ¿Con quién compite a los foques? Un poquito con... ¿Cómo se llama? Un muchacho que era humorista, que tenía un programa... ¿El Boli? No. Boli, Luis Nicolporama, no, el Osuna. El Osuna. El Osuna. Ese es un grupo, ese es un grupo especial. Y que tienen un entorno... Es decir, el grupo... Tú ves el grupo de Tono de Radio. Es un grupo raro. ¿Raro? Es muy raro. ¿A usted le parece raro a Pedro Casal con el cabello suerte? No, el cabello no me preocupa. A mí lo que me preocupa es Pedro Casal. ¿De quién es hijo? ¿Cuál es su formación? Honey. Honey. Otra muchacha que estaba ahí. Otro que ahora se dedica a investigar cosas. Ramón Tolentino. Ramón Tolentino. Eso no es un flaycito. Esto es una cosa extraña. Y eso lo estructura él. Él es que... el que arma ese ajedrez. Yo te voy a decir una cosa. La comunidad me preocupa. Porque eso va a incidir en resultados que no son esperados. Por ejemplo, ¿cuál es el político que tiene más ascendencia sobre los que ven y oyen esas cosas? ¿Cuál es? No, yo no sé. Yo te lo pregunto. Vamos a ver entonces quién sale. ¿Quién surge? ¿Quién es el político que tiene un blanco de público similar a esa generación a los Fox? Y yo te digo que se gana. Mira, te voy a hacer un relato. Adelante, adelante. Yo soy amigo de una periodista. Fui amigo de una periodista. Y esa periodista quería que Honniff sea primera dama de la República y promovió la asistencia de Margarita Cedeño a Esto no es radio. y ahí fue que Margarita dijo ya. Ahí fue que ella anunció la ruptura definitiva. Fue en ese programa. Yo dije, después de que fui invitado, a esa muchacha, digo, óyeme, te están promoviendo para primera dama y la periodista amiga tuya y mía no nos perdona todavía el haber dicho que ese había un propósito. Tú estás yendo. Tú estás yendo. Y eso ocurrió en ese programa. Cosas así de ese... Porque, acuérdate, Leonel ahora es un presidente soltero. Como lo fue en el 96, en el... No, en el... Pero Johnny ya no está en la Fuerza del Pueblo. Johnny no está en la Fuerza del Pueblo ya. Johnny no está en la Fuerza del Pueblo. Aunque ya no lo ha dicho. No está. En la Fuerza del Pueblo. No, no está. Aunque no lo ha dicho, pero... No, no está. No está. Doctor, vamos a dejar más cartuchos pendientes para una próxima participación suya acá en las plataformas Impolíticamente Correcto, el otro canal donde se queda el show. Dale seguimiento. Dale seguimiento a las reservas electorales del PRM. Dale seguimiento a ellos. Hay uno con tolíos ahí, doctor. Dale seguimiento a la primera vuelta. Estoy al tanto. Esas dos cosas son vitales. Y dale seguimiento a qué tiene Luis en la manga que le da tranquilidad para seguir gobernando. Interesante pregunta. Gracias a ustedes por estar hasta el final de esta más que interesante proteica conversación con el doctor Julio Jacín. Seguimos por acá. Esta fue una entrega más de La Mesa del Poder. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a a la la tienda de de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos señores resorte media nuevos estudios nuevas instalaciones 750 metros para poner tu imaginación a jugar con el set que desees nos puedes escribir o llamar al 829 741 361 para que inicies en el mundo de YouTube y las plataformas audiovisuales con calidad 1A tal cual merece tu esfuerzo creativo y de tiempo te cuento que tenemos los planes más competitivos del mercado grabaciones en 1080 6K no 4K 6K también eso ya depende de ti de que tan lejos tu quieras llegar a nivel de calidad también en ese servicio puedes puedes solicitar también por las asesorías para indexación de contenidos en YouTube resorte media te lleva resorte media eleva tu calidad en el 829 741 361 puedes obtener toda la información para saber todo o todas las herramientas con las que cuentas para para irrumpir en el escenario de la comunicación emergente lo que llamamos la comunicación 3.0 señores les recuerdo que tenemos la quinta pata suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo José Maracayo Fernando González Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo pero no como todos pero para que sepan de que va la quinta pata acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube guardar los tiempos acuérdense que los tiempos en política es fundamental es fundamental y todos los políticos lo saben los tiempos hay que manejarlos muy bien porque si no entonces la estrategia no funciona cuando el para mí cuando el boli hace su anuncio de que se va del PLD ya había hablado con Paliza ya había hablado con el PRM no se iba a quedar a la deriva no se iba a quedar a la deriva pero tenían que guardar los tiempos y bueno aquí está que el tiempo me da la razón que ahora anuncian ya oficialmente que el boli pasa al PRM como que no sé que le guardaron todavía no lo sé no no y para qué yo tampoco lo sé que le guardaron la verdad que en política para mí él no busca nada obviamente obviamente el boli no es tonto verdad no es tonto yo no creo que sea tonto para ganar otra vez tuvieron pero que le guardaron porque ya fue diputado verdad ya fue diputado por el PLD ahora quién sabe si vaya a ser otra vez diputado por el PRM o vaya a ser senador eso está hay una vacante de síndico no sé hay una vacante para la sindicatura yo no creo que llegue a tanto yo no creo que llegue a tanto pero yo no creo que repita como diputado porque tú no crees que repita como diputado porque es como que tú saliste del PLD siendo diputado no hiciste nada de alguna manera a lo mejor te convenía estar ahí porque ahí empezaste tu carrera política digo si es el que él piensa hacer una carrera política como para que brinques al partido o sea del poder o en este caso de posición del PLD para que vuelvas a ser diputado de la misma circunscripción o sea no le encuentro lógica yo no le encuentro yo políticamente no haría lo mismo yo no haría ser diputado de la misma circunscripción pero de otro partido otro cuatro años más sí así aquí se ha dado esos casos pero bueno yo no lo sé lo que sí quiero cuestionar y lo que quiero dejar claro es eso que para mí ya desde que el PLD digo desde que el VOL anunció su salida del PLD ya había hablado con el PRM y ya estaba pactado ya estaba eso la chiva estaba amarrada y guardaron los tiempos y ahora es el tiempo porque ya se vienen todas estas alianzas todos estos cambios de gente de la fuerza del pueblo para el PLD del PLD para la fuerza del pueblo del PRM y todo este cambalaje barajando la mano ahora le barajaba la mano y entonces ahora le tocó que saliera esa noticia para que el VOLI lo hiciera lo que más afecta de esto en cuanto al VOLI es el video donde él dice que él mejor se sale de la política antes que que traicionara Danilo o algo así o de irse del PLD y ahora entonces se va del PLD inexperiencia eso inexperiencia dices tú bueno pero ahí se nos revela como un joven que está adquiriendo las mismas mañas técnicas de estos dinosaurios políticos y ese es el futuro supuestamente de la política dominicana entonces imagínate tú en qué manos o sea en qué manos estamos en las mismas o en peores o en peores es que no tienes remedio eso me da porque yo soy un admirador del VOLI en lo que hace a nivel de comunicación entretenimiento pero esto me causa un ruido terrible o sea ya yo veo al VOLI como les puedo creer bueno me permites que te lo defienda en ese sentido mira resulta que la política y las tendencias en la política son algo parecido a la marea la luna cambia y la marea sube y baja cambia bueno pero la política funciona así mismo cuando se está en el poder es una cosa cuando no se está en el poder es otra cuando alguien del mismo partido pero que no es de tu cuerda es el que está en el poder también es otra y así toda la variabilidad y eso hay que aceptarlo es que no hay como cambiarlo porque las cosas cambian ahora que sucede el VOLI al no ser un político de profesión él se mete en la política y se casa con un lineamiento eso cambia y él ahora tiene que hacer el cambio más allá de lo que haya dicho en su momento yo estoy seguro que en el momento que él dijo que el primero dejaba la política antes que traicionara a Danilo Medina él lo dijo de corazón y también creo que de corazón se cambió de partido ahora ok porque las cosas cambian pero es una incongruencia pero sí, sí pero que la política es así es lo que no debió decir nunca él nunca debió jurar esa fidelidad a fuego y sangre tú dices que es una novatada exactamente eso le faltaba experiencia como político yo pienso que no y es lo que me duele porque si es una novatada ok pero es que no es una novatada es una norma en esta política de estos políticos viejos decir una cosa afirmarla y jurarla con pacto de sangre más falta que se corten la mano y hagan un pacto de sangre para después al otro día hacer todo lo contrario ahí tenemos él no la reelección por ejemplo tú tienes un presidente ahora mismo que dijo muy claramente que no se iba a reelegir y ahora se va a reelegir por ejemplo y eso es un cliché aquí entonces no es una novatada es parte de que él asumió las mismas prácticas y técnicas de los dinosaurios de la política dominicana yo creo que es parte de la misma estrategia que planearon la gente del PRM que fue que invitó al boli a lo mejor fue paliza directamente como presidente del PRM cuando y es más yo no dudo que se hayan sentado los dos en algún momento para redactar lo que el boli dijo en ese video de que dejaba el PLD yo no lo dudo yo no lo dudo se sentaron y es más tú vas a decir esto y esto y esto y es más también vas a decir que no es una traición que te vas porque Danilo etcétera pero ya sabemos que te vas a ir vamos a guardar los tiempos para que tú quedes bien tu discurso que vas a decir vas a quedar como una persona agradecida una persona que no traiciona etcétera etcétera para que la gente te lo compre pero nosotros sabemos que si es así tan es así que mira dónde estás ahora ya tú me entiendes eso ya estaba planeado y redactado hasta por paliza eso bueno nos vamos entonces señores somos la quinta pata José Maracayo Delio Medina Medina me tienes que decir si eres familiar de Fernando González recuerden darle like dislike compartan el video y como dice mi querido amigo Edwin Cruz y todo eso gracias